¡Suscríbete! que se pueda, porque se está trabajando con un muchacho de estándar, ya sé quién es todo ese grupito. Reportala, 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 reportala. Se la borran hasta que se la tumben, quiero saber quién es esa persona, vamos a hacer lo que se pueda, porque se está trabajando con un muchacho de estándar, ya sé quién es todo ese grupito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!